Cuidado, cuidado, cuidado. No la pisen, cuidado. Estamos camino a la playa. No sabemos todavía qué playa, pero tiene arenita. Arenita, playita. Así que vamos a disfrutar. Y también agua, agua. Y tiene agua, tiene agua. Y olitas no tiene. Así que vamos a disfrutar de un rato en familia. Que eso es lo que hace falta para todas las personas. Así que les invito a que puedan disfrutar igual que nosotros de este video. Y les vamos enseñando un poquito cada detalle de lo que vivamos en el día de hoy. Aquí disfrutando un poco de la playa, de la brisa, el aire, la naturaleza. Esto es una playa que es bastante apartada de Lima. Y venimos de familia para poder disfrutar de un rato bien, bien agradable. Direct karambisé por más. cruise du darüber. ¡Ah! No se piensan. Nomero aquí. ¿Segり range agua? Ya estoy la lujo, Tales. Estoy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Me va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No la pise, cuidado! ¿Cuál es? ¡No, no la pise! ¡Se la devolví al mar! ¡No la quieren! ¡Todas son venenosos al mar! ¡Claro! ¡Todas ni manchas devuelven al mar! ¡Todas ni manchas devuelven al mar! ¡No, no, no! ¡El peor animal que dice el ser humano! ¡Se ataca a todo animal, lo mata y lo elimina! ¡Es verdad! ¡El peor animal somos nosotros! ¡Es verdad! ¡No, está bien! ¡Es verdad! ¡Lo que dice es verdad! ¡Sí, pero le estamos preguntando que si es venenosa y no nos entiende! ¡Epa Giovanni! Allá, allá es el animalito que está muerto, ¿no? Sí Un lobo marino, ¿no? Un lobo marino Muerto Vamos a ver un lobo marino ¡A ver! ¡Wow! ¡Ya tiene ya varios días! ¡Ahno! ¡Gracias! 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 vamos a decir, como fue Gabriela Mistral. Y ella escribió unas palabras que siempre me han fortificado y me han ayudado a poder seguir adelante. Y son así para aquellas personas que les guste la poesía. Se llama El placer de servir. En vista de que yo estoy aquí en la playa, quiero dedicarles este poema que es así. Dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, planta lo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y la dificultad del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser fuerte. Pero hay sobre todo la hermosa, la tan inmensa alegría de servir. Que no solo te motiven a hacer las cosas fáciles. Es tan bello hacer lo que los otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Dios, el servir no es faena de seres inferiores. Porque Dios, que da la luz y la vida, sirve. Podera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos preguntan cada día. ¿Serviste hoy? ¿A quién? Bueno, yo te podría decir a quienes servimos. A nuestros padres. Los amamos, los honramos, los respetamos. Quizá a nuestros hermanos, nuestros familiares. Si tú tienes un problema y tú deseas que alguna persona te pueda ayudar. Solamente contando tu problema vas a poder ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!